Soy José, yo María, les damos la bienvenida a Clipnoticas, las notas de vida que usted debe ver. Hoy como siempre una nueva historia que esperamos toque su corazón. Veamos la nota. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es John de la Paz, soy músico y predicador católico, cantante, pertenezco al Ministerio de Música La Señal. Hoy yo quiero cantarles y lo hago sin miedo, porque quiero que escuchen un mensaje sincero, que Dios bendiga a tu familia, oye. Yo estudié arquitectura, pero ejercí poco tiempo para dedicarme por completo a la evangelización. Les quiero compartir, hace años, hace algunos años, tuve una experiencia con Dios que me cambió por completo la vida. Yo me sentía enfermo, tenía unos dolores de espalda muy fuertes, me sentía muy triste, me sentía muy solo y hasta sin ganas de vivir. Yo le pedí a Dios que Él me regalara una experiencia real con Él. Comprendí que la palabra de Dios había que escucharla y practicarla. Y eso me fue ayudando mucho a encontrarme en un momento dado encerrado en mi habitación. Porque Jesús dice que pidamos a Dios en lo secreto y que Él nos premiará en lo secreto. Y también Filipenses 4, del 4 al 7, nos enseña que hay que pedirle a Dios, pero también hay que darle gracias y también creer que Él está cerca. Esas palabras me llevaron a encerrarme ahí, en mi habitación, a arrodillarme y a suplicarle a Dios por una experiencia real con el Espíritu Santo. Yo quería orar en lenguas, yo quería tener esa experiencia. Y le pedí a Dios, Señor, bautízame, regálame la experiencia con el Espíritu Santo. Y en un momento dado ya no le pedí más. Yo comencé a darle gracias y le di gracias, gracias, gracias insistentemente. Y en un momento dado de mi oración, de mi insistencia, mis palabras comenzaron a cambiar y escuché palabras que nunca antes había escuchado. Después de un rato de oración largo, en un momento dado, de repente, comencé a sentir unas contracciones en mi espalda. Y comencé a experimentar sanación en mi espalda. Como a los tres días ya se me habían quitado esos horribles dolores de espalda. Y bueno, a partir de esa experiencia tan hermosa como el Espíritu Santo, siento a Dios mucho más cerca, mucho más cerca de mí. Siento que el Espíritu Santo me ayuda y mi predicación, mi música adquirió una nueva fuerza. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, que siga fluyendo en este lugar. ¡Vamos con fuerza! Esperamos que este testimonio haya traído luz a sus vidas. Nos vemos en la próxima edición. Y recuerda, nada te turbe, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¡Solo Dios basta! ¡Solo Dios!